Bueno, regresamos con esta entrevista peculiar, tiene su toque, tiene su... Bueno, regresamos con esta entrevista muy interesante, ya escucharon lo que dice María, que no hay hombre que se resista a sus encantos. Y tengo a mi izquierda a Marito, y le vamos a preguntar qué tan cierto es todo lo que acaba de decir María. Marito, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a usted. ¿Cómo está la cosa? ¿Es cierto eso? Sí, es cierto eso. Puede ser el amor, bien hechito. Ah. Sí, se mueve. ¿Y ese es el secreto de una pareja? Sí, porque hay hembras que no lo pueden hacer. ¿Cuántas veces has estado casado, Marito? Yo lo topese por todo. ¿Esta es su segunda vez? Sí, es mi segunda vez. ¿Tiene hijos? No. ¿Ni uno? Ni uno. Marito, ¿es cierto que María lo pone a lavar trastes, a lavar ropa y a hacer la comida? Pero dígalo de verdad, ¿no? No porque ella está aquí. ¿Es cierto o sí o no? Bueno, yo lo hice en la realidad. ¿La realidad? Y regresé de vuelta porque estaba en el sentido de ella. ¿Ella lo tenía amarrado de la pata? No. Siempre me sentía enamorado de ella porque no la había abandonado de un viaje. Dígamele un poema de amor, ¿se sabe alguno? No. ¿Ah? No. Invéntele uno. Tírele un piropito a María. No puedo. Ningún piropo para el 14 de febrero, mes del amor. Ya no hay acuerdos ya. Desde que te vi, me enamoré de ti, hermosa doncella. Dígamele. Yo no hay acuerdos de los piropos. ¿Qué le dije yo ahorita, pues? ¿Cómo? Desde que te vi, me enamoré de ti, hermosa doncella. No se me quede en la mente. Bueno, solo dígale desde que te vi, me enamoré de ti. Desde que te vi, me enamoré de ti. Dígasele, ¿eh? Para que la gente se lo aprenda. Desde que te vi, me enamoré de ti y te grabé en mi corazón. Qué poema más romántico. Ya vieron ustedes qué romanticismo el de Marito. Entonces, ¿queda desmentido que Marito sea un esclavo en su hogar? No, entre los dos hacemos los cifros de la casa. Usted es un esclavo del amor. Entre los dos lo hacemos. Lo que usted le escucha, así a la gente no le pare bola. ¿Y hay hombres que te enamoran a María? Porque les calle bien a ella. Les calle bien. ¿Te ha tocado correr alguno? No, ella no le para bola a mí que me quiere. Solo tiene ojos para Marito. Sí, solo para mí vive. Yo vivo solo para ella. Guau, qué hermoso. Qué hermosura lo que ustedes acaban de escuchar. Viven el uno para el otro. Así es la cosa. Yo vivo solo para ella. Ella vive solo para mí. Cuando llegamos, te encontramos dándole comida en la boquita. ¿Qué lo estabas haciendo? Sí. Sí. Bueno, ya ven. Ese es el secreto de esta pareja. Cómo se mantienen juntos. Con mucho amor. ¿Qué le pareció lo que dijo Marito? Pues es cierto. ¿Le da toda la razón? ¿Y hay María para rato? ¿Ah? Sí. Contame, ¿y quién es Yelby? Esta entrevista es muy interesante. Es muy jocosa. Esperamos que se desestrese un poco. Que conozca más de María. Que conozca más de Marito. Ya van a ver a Marito cómo la va a traste. Y estén pendientes de RTC Multimedia en YouTube. Por aquí se estrenan siempre estas entrevistas. Esta miniserie. Y luego nos vamos al Facebook de RTC Multimedia. Y luego le estrenamos en Noticias a primera hora Colón. Se despide con ustedes. Oscar Alexander Lanza. Desde el municipio de Tocuva. Nos fuimos pues.